Ese tema nos lo han solicitado la organización de los niños Cereber y hoy los complacemos. Se llama Un Poblano en Nueva York. Vamos a bailar todo el mundo. Suena esa guitarra, suena esa guitarra. ¡Echale sabor! Y dice, va dedicado para Lupita, Niños Dorebes Plus. ¡Sabrosos! ¡Chamacos Tracy! Organización CBM. ¡Tronco, rayos, chilacas, piernas y chores! ¡Dichy! La hermosa Lixell, Mari Morales, pequeña Lupita, Chapis, Mari. Ahí están las madrinas de paseo, Lixell, Mari Morales, Lupita, la Chapis y Mari. ¡Vámonos! Chicas Yanbeque, Yanel, Meris, Ilis, Yuanel, Zoe, Katie. ¡Allá! Entre pimos y carnales, niños plus auténticos y originales, el gato, el res, el goma, el mic, y el guá, Messi, mama, el camacho, el gusano, el grugo, panitas a la goza. Dicen, y de aquí, y de allá, malditos cachoros, los malditas a la bella, borrachitos de San Pancho, todos los perros de guerra, paisas Pauwe, el lalo, el cuero, el marcer, el jique, el freddy, el abuelo, el pillini, el chiquis, el balú. Dicen, y seis, toda la TN2, Pura Zaragoza, producciones Barrendero, Manuel y Sabón Lupita, Allá en Luciana. Entre primos y amigos, una vez hicimos, niños cerebros nos lucimos, bomba, gato, presas, globo, fama, brujo, hilo, tapón, Juan, Miki, Camacho, Messi, Lucas González, niño, Ambrós, siempre master boy. Dicen, mix, etropeo, la compra. Se llama, un poblano de la mayor, pa' la banda del carro rojo, Juli, Santi. Borrachos de San Pancho, el enano, el gumaro y el mojito, el burro, el gaso y el jique, solano, pollita, chiquis, papita, secano, buen whisker, dumbo, huevo, vaca, misael, jesús, bachito, dice. Coca, checolí, chabaco de la plaza. Papel, aluminio, papel, estraza, balditos el delincenco, el gato, el idiomas, el facho y el marihua, el chorro, Luki y cumple, sonrisas. Aiza, la lignacía, Yonka Arturo, Ivani Para Gaby y Leslie Aiza, la lignacía, la lignacía Aiza, la lignacía, la lignacía Sonido de escritor Daño, Luz y el montajo El timbo Puros, casi guapos Mix, el periodo La conga Toda la banda de San Pacho Todos los borrachos Giorga, Sergio Oscar, y Amete Producción del barrenero Sonido Maracaibo Sonido Vacansi Es un periodo La mujer Una flor, una rosa Dos ensordonados Pura Maldita Zaragoza La banda del Bocho Subo Maldito la Bella E Yona Su hija Yanet Con mucho amor Con mi, me voy a pelear La conga Sabroso Dice Pedro Peral la conga Te mereces un micrófono de oro Y una corona por esa bolsa Perrona Para mi amor Mari Mi pequeña Issa De parte de Mauri Sonidos ángelos Todos los casi hermosos La conga La conga I am Seru para mis amores Mati Zoe Para mi amor Gaby La conga Y Yanbeque Échale sabor Y dice Un poblano en Nueva York Dios conmigo y yo con él Dios delante Dios detrás de él Aysel Pollo Pincel Tosa Pincel Sotaque Chamacos Locos Chicas Montarbo Toma, Rata, Chalá Tolito, Chabela Guerra Acene Chiquis Tacalí La conga Bueno pues este tema que nos dijo sabroso para bailar en ese programa